Y miren la inteligencia de Robinson, le puso un pedazo de correa para que no se cuelgue la pared. Siempre digo, yo soy un poquito carero, pero digo, bien he hecho los trabajos. Colocó plástico para que no haya filtración de agua. Robinson mezcló porcelana con cemento y ya le pasó, y miren, aquí le está sentando y esto está quedando como que sin nada ha pasado. Amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. También les comento, mis amigos, que estoy aquí con Robinson haciendo un trabajo porque este bañito es para las visitas. ¿Qué pasa? Que yo decía, ¿por qué se me filtra el agua y se me está atrizando la pared? Y Robinson dice, esto ha de ser que está mal construido y comienza a excavar y le han hecho un muro de 15 centímetros que no iba a pasar el agua. Acompáñenme, ahora Robinson está cavando y haciendo este muro con profundidad de 60 centímetros para que no pase el agua. Miren, ya le excavó aquí, miren, así está quedando y aquí le va a reforzar que no vaya a pasar la humedad porque esto estaba gravísimo. Miren que el agua está, que la tierra está húmeda, donde ha salido pasar la humedad de la parte de arriba. Y miren la inteligencia de Robinson. Robinson le puso un pedazo de correa para que no se cuelgue la pared y ahí ya le queda que no, o sea, sin peligro de que se vaya a caer la pared o a hundir. Hasta eso el trabaja y le va a hacer de fundir bien fundido, bien hecho el trabajo como todos los trabajos que él hace. Eso es lo que me gusta de Robinson. Este bañito aquí es donde tengo una lavandería y miren cómo está hecho un cochinero donde hubo que excavar esto. ¿Por qué? Por las malas construcciones. Ahí es donde dice Robinson, ya ves, Ñaña, eso te pasa por andar buscando maestros baratos. Claro, Ñaña, los baratos salen caros. Siempre digo, yo soy un poquito carero, pero bien hechos los trabajos. Robinson, tú que tienes experiencia, ¿de cuánto hay que hacer un muro para que no haya problemas de filtración de agua? Tiene que ser 40 centímetros y 30 de cadena, ahí queda bien el muro, si no, no queda bien. ¿Por qué? Porque el muro lo han hecho en cimita y el problema es para ti, Ñaña, porque tienes que devolver, es otro gasto, Ñaña. Eso sí, Robinson, tienes toda la razón. La experiencia de los mayores que decían, bueno, siempre que lo barato sale, sale caro, ¿por qué? Porque toca hacer otra inversión. Como pueden ver, Robinson ya está fundiendo y él le pone bien cargadito, dice que para muros, dice que es una y media de ripio por un saco de cemento, para que quede bien, bien hecho el trabajo. Miren, así le va poniendo. Le colocó plástico para que no haya filtración de agua y quede bien hecho el trabajo. Miren, allí está el plástico colocado y la mezcla con abundante piedra. Como pueden ver, Robinson mezcló porcelana con cemento y ya le pasó. Y miren, aquí le está sentando y esto está quedando como que sin nada ha pasado. Ahí está Robinson ya terminando todo este trabajo, gracias a Dios. Y está dejando brillando este trabajo, como todos los trabajos que él hace. Ustedes saben, miren, nada más. Qué hermosura de trabajo. De verdad, Robinson, ¿qué te pasa? Yo no pudiera hacer esto. ¿Qué desastre haría yo? Robinson ya está culminando la obra. Por fin me solucionó este problema de construcción. Tiene que ser con cadena y plástico, ñaña, desde abajo mismo. Todo plástico. Para que quede bien, si no se parte. Como siempre digo, yo solo un poquito carero, pero las cosas quedan bien hechas. Como muchos albanines se reirán, se volarán de mí, me conocen como el maestro carero a mí. Robinson, eres tremendo. Tú mismo reconoces que eres carero. Pero, Robinson, no digas que eres carero, porque la idea es que yo te saco los videos. Y yo por mí no sacar estos videos. La idea es que yo te saco los videos para que tengas trabajo, que te busque la gente. Pero tú mismo estás diciendo que eres carero, así nadie te va a buscar. No, ñaña, el que sabe el trabajo, sabe que yo soy carero y dejo las cosas bien hechas, por eso a mí me buscan. O sea que tú das calidad, no cantidad. Claro. Yo do las dos cosas, cantidad y calidad. Ay, Robinson, lo importante es que haces las cosas bien y no me da pena pagarte los 50, de verdad, porque yo estoy segura que tu trabajo es un excelente trabajo y que por fin me solucionas las cosas. Robinson, ¿y qué recomendación darías tú? Que busquen un maestro de calidad como yo, porque hay maestros, buscan estos maestros chingos y van haciendo cagadas, vueltas tienen que romper. En tu caso, ñaña, volviste a romper todo eso, porque el trabajo por buscar estos maestros balazros chingos. Y yo recomiendo a los seguidores que tengan que hacer bien desde abajo mismo, bien hecho el trabajo para que no tengan estos problemas que tuvo mi ñaña. Bueno, eso sí, Robinson, buen consejo. Nos veremos muy pronto. Chao, chao. Se les quiere mucho. Bendiciones. Bendiciones.